La Coret y el Gobierno del Estado firmaron un convenio de colaboración para dar certeza jurídica a más de 20.000 familias poblanas que carecen de escritura y viven en asentamientos irregulares, como fue el caso de Yolanda Olivares, quien esperó cuatro años el papel que avala su terreno. Pues ya voy feliz, ya voy feliz porque ya tengo que comprobar que es mi terreno, mi casa, Al respecto, el gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle, indicó que realizan estrategias conjuntas con los ayuntamientos y delegaciones federales para poder regularizar todas aquellas colonias que no cuentan con certidumbre jurídica y por lo tanto carecen de servicios públicos. Y precisamente por eso estamos aquí, trabajando juntos y suscribiendo un convenio de colaboración en el cual cada quien pone una parte. El ayuntamiento, como ya se ha comentado, hace un esfuerzo, al igual que la federación y por supuesto el gobierno del Estado, condonando los derechos que normalmente se cobran por este tipo de transacciones. Lo anterior, durante la entrega de 200 escrituras que corrió a cargo de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Coret, que preside Alberto Jiménez Arroyo. Para que hagamos una cruzada contra la corrupción, donde no existan complacencias ni complicidades, ningún funcionario de Coret está autorizado para recibir dinero, directa o indirectamente. El presidente municipal, Antonio Gali, enfatizó que la meta de la administración es entregar 11.000 escrituras en cuatro años ocho meses, para dar certeza jurídica a las familias poblanas. Tener esta incorporación nos hacemos también ya acreedores a los beneficios que nos da la federación para poder participar en los fondos federales para las obras que se necesitan en cada una de nuestras colonias. En toda la historia de la Coret se han regularizado a 2.5 millones de personas y este sexenio se regularizará a 2 millones de familias, según datos de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.